Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición del micro noticiero de UCI Deportes. Ha empatado Perú y ha empatado bien. El equipo de todos logró rescatar un punto frente al seleccionado ecuatoriano. Jean-Luc Alapadula y André Carrillo igualaron las acciones luego de estar 2-0 abajo. Un 2-2 que tiene sabor a victoria, por eso el técnico de la blanquirroja, Ricardo Gareca, destacó la actitud del equipo. Hay que felicitar a los muchachos por la reacción que tuvieron. No es fácil tener una reacción como la que tuvieron estando 0-0 abajo con una selección como la de Ecuador. Afortunadamente los muchachos reaccionaron dentro del campo de juego logrando un empate que nos hace tener posibilidades en la última fecha. Si bien es cierto que prácticamente la bicolor tiene medio pie en los cuartos de final de la Copa América, el Tigre no se confía. La selección tuvo una muy buena reacción que posibilitó un empate que en cierta manera es mejor a perder, entonces nos da mejores chances, pero la última fecha nos tenemos que jugar para poder clasificar. Gareca se refirió además sobre la condición física de Jean-Luc Alapadula, quien días previos al choque contra Ecuador, presentó algunas molestias. Alapadula está bien, estuvo con alguna molestia en estos días por el trajín de los partidos, pero soportó bien. Vale agregar que el gladiador inca fue elegido por la Conmebol como el mejor jugador del partido entre peruanos y ecuatorianos. Este domingo 27 de junio, la Blanca y Roja enfrentará al combinado venezolano desde las 4 de la tarde en el Estadio Nacional de Brasilia. En Copa América, los registros marcan 5 victorias para la Bicolor, una para la Vino Tinto y un empate. El último triunfo peruano se dio el 18 de junio de 2015. Perú derrotó 1 a 0 al conjunto llanero con gol de Claudio Pizarro. En la Copa 2019 quedaron igualados a 0 en la etapa de grupos. Y este domingo, la Bicolor tendrá en juego su pase a cuartos cuando enfrente a Venezuela. Así de claro lo tiene el Tigre. Nosotros tenemos que jugarnos la última posibilidad con Venezuela. No estamos clasificados, así que tenemos que mentalizarnos para el próximo partido. Este miércoles, Colombia y Brasil también se vieron las caras por el grupo B. La verde-amarela se impuso sobre el final del encuentro. Luis Fernando Díaz a los 10 minutos anotó para el tricolor. A los 78, Roberto Firmino puso el empate parcial porque en el epílogo del partido, Casemiro le dio la victoria al pentacampeón del mundo. Con este resultado, Brasil se asentó como el máximo líder del grupo B al sumar 9 unidades. Segundo es Colombia con 4, lo sigue Perú también con 4 puntos. Ecuador y Venezuela son cuarto y quinto con 2 unidades cada uno, pero con distintas diferencias de goles. Este jueves por el grupo B, Bolivia chocará contra Uruguay desde las 4 de la tarde, mientras que Chile y Paraguay se verán las caras a partir de las 7 de la noche.